Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, usted sabe que la creación de estos centros integrales lo que mantiene es como objetivo en el año 2030 de atender al menos al 90% de la población. Lo que sí que es grave es, como ustedes una vez más, cómo han trasladado a las comunidades autónomas este programa. Ya sabe, marca de la casa, lo que llevan ustedes haciendo seis años, sin transparencia, sin rigor, sin procedimiento. Y, como siempre, dando a los jefes de servicio un plazo exiguo de apenas 15 días, sin especificar ni quién, ni cómo, ni cuándo les iban a evaluar. Ustedes han adjudicado esos centros, pero usted se olvida que han dejado fuera a ocho hospitales madrileños, a siete hospitales madrileños que son hospitales que, entre todos ellos, atienden al 40% de los pacientes oncológicos de toda España. Tengo que decirlo que garantizar la equidad no significa tener el hospital cerca, no es la proximidad, sino permitir que, independientemente de su distrito postal, puedan atender con los mejores tratamientos a los pacientes, estén donde estén. Además, usted debería saber también, por eso le pregunto por los cesures, porque Madrid tiene 88 cesures y cerca de la actividad de esos 88 cesures atienden al 60% de los pacientes, de ellos son oncológicos, sin hablar de las CARTI, donde Madrid también lleva el 30%. Entonces, usted que tanto presume de defender a los profesionales, ¿qué le va a decir a los jefes de servicio de Gregorio Marañón de su hospital 12 de octubre? No se genere usted mucha enemistad, porque ya sabe que va a tener que volver pronto, o de otros hospitales que no están capacitados para atender al cáncer, no se lo va a decir porque no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque su obsesión sigue siendo perjudicar a la Comunidad de Madrid, que es lo único que puede hacer. Por ello, le pedimos que deje su sectarismo ideológico, que deje sus ocurrencias y sus perjuicios y póngase a trabajar. Especialmente tiene que hacerlo también, como es el caso de Ceuta y Melilla, que llevan los profesionales 11 meses en huelga, señora ministra, 11 meses en huelga. ¿Puede seguir usted ahora? A partir de ahora puede seguir insultándome, puede seguir sacándolo de las residencias, como dice la otra pregunta, puede seguir faltando a la verdad. Yo también la conozco muy bien a usted, y usted solo sabe dividir, retorcer el dolor de las familias y dudar de sus compañeros. Suelde la pancarta, sus odios y sus sectarismos, asume la responsabilidad y garantice de una vez por todas la atención sanitaria en Ceuta y Melilla y también la equidad de los pacientes oncológicos. Y si no sabe, no quiere o no puede, márchese. Gracias.